Voy desvelado, corazón, con un tremendo día Será fe que yo encontré, una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, por ella me enamoré Que nunca la conocí, sueño en su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir, voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andarás? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Que yo seguiré, desvelado y sin amor Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andarás? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré, desvelado y sin amor A la luna quiero amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.